¿Qué onda crack? Bienvenido a tu canal Geruk 2.0, yo soy Geruk y en esta ocasión pues te traigo un video un tanto distinto, ok? Y es que, este, pensando en el bien, ¿no? de nuestra comunidad latina en cuestión de jugadores de Sony, de Playstation, vaya Decidí lanzar esta iniciativa en Change.org que básicamente trata de buscar que Sony voltee a ver a los países latinos Llámese México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Brasil, etc, etc, etc Y que pues también active este servicio en nuestros países Pues en todo, este, el continente americano solamente Estados Unidos y Canadá son, este, beneficiados por este servicio de Sony Siendo que el resto de América Latina pues no, no es accesible, ¿no? Entonces, ¿Cómo puedes apoyar? Muy sencillo crack, simplemente tienes que entrar al link que te voy a dejar en la descripción del video Y firmas la petición, ¿ok? Si te sale algo extraño ahí de que, de que donar dinero y eso, no te espantes Simplemente dile que no, que vas a compartir y ya, ¿no? Compartes ahí en tus redes sociales, en tu Facebook, por WhatsApp, en los grupos, este, donde tú quieras Pero sí es importante que todos por lo menos compartamos una vez con alguien Para que esto se pueda hacer viral y que pueda llegar a la mayor cantidad de personas Entre más, más firmas juntemos, pues, más posibilidades tenemos de que esto se vuelva realidad Ok, aquí yo estoy etiquetando, este, a Sony y directamente a Jim Ryan Que es uno de los CEOs de, eh, Sony Para que, pues, volteen a vernos ahora de cara que está el lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox X Series Para que, pues, puedan competir de mejor manera y que nosotros, como te comenté, salgamos beneficiados Eh, no va a ser fácil, ¿ok? No va a ser fácil También, también quiero aprovechar para invitarlos a que se sumen a esta iniciativa, ¿va? Esta iniciativa fue lanzada por Har Murdoch, ¿ok? Y me parece bastante bien Que es tener un online gratuito Online gratuito, eh, no quiere decir que vas a tener los juegos gratis del mes con Plus ni nada de eso Simplemente poder jugar de manera online como pasaba en PlayStation 3 Donde no tenías que tener esta suscripción de Plus Y era opcional, eh, los juegos, ¿no? Pero para poder jugar online sería algo así como pasa en PC Que puedes jugar sin tener que pagar ninguna membresía Y para poder acceder al multiplayer Está bastante bien, como puedes ver va bastante, bastante genial esta Ya llevan más de 98 mil firmas Cerquita, cerquita de las 100 mil firmas Entonces, no sé si vayamos a llegar a ese nivel Pero sí es importante, ¿no? Por ejemplo, esto se va actualizando, ¿no? Ahorita tenemos, eh, teníamos 883, este, eh, firmas Y va, va, va subiendo, ¿no? Va subiendo y todavía no hacía ni siquiera el video Simplemente compartí en un par de redes sociales Eh, lo mismo hizo, hizo, este, esos cracks de esas redes Empezar a compartir Y pues ahí vemos como ya se va viralizando poco a poco Espero contar con tu apoyo, de verdad Es bien importante, no pierdes nada, cracks Simplemente entras, no necesitas ni registrarte Lo puedes hacer desde tu cuenta de Google Lo puedes hacer desde tu cuenta de Facebook Ahí te da opciones Y ingresas, firmas, compartes Y listo, crack Hay que aportar para que las cosas cambien Si te quedas ahí sin hacer nada Pues todo seguirá igual, ¿no? Entonces, espero contar con tu apoyo Espero verte más tarde en el directo Ya vamos a terminar el juego de Medieval Con todo el favor de Dios hoy Ya estamos en la parte final Espero contar, como te digo, con tu apoyo Invito, invito a más YouTubers Latinos Eh, de habla hispana Eh, a que se sumen, ¿no? A esta iniciativa Yo directamente estoy invitando a Har Murdoch Espero que, este, me pueda responder Que pueda apoyar esta iniciativa en su canal también Para tener un mayor, mayor impacto, ¿no? Mayor impacto Y, este, igual Apoyen, apoyen ahí en Twitter En Instagram Facebook Whatsapp Compartiendo, compartiendo y compartiendo el amor, cracks Eh, esperemos tener suerte, ¿no? Ahí, este, pues ya van a leer ahí el speech que me aventé Para, eh, llegarle un poquito a esta, a esta gente de Sony, ¿no? Sin más, pues me despido y nos vemos en el directo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!